Las baterías, aunque indispensables para el arranque de vehículos motorizados, representan una seria amenaza para el medio ambiente, debido a la liberación de metales pesados como el plomo, altamente tóxico para todas las formas de vida. La batería capturada en esta imagen, ubicada en Metri, región de los lagos, probablemente pertenecía a una embarcación de pesca. En la actualidad se ha convertido en parte del hábitat marino, dando lugar a un peligroso ciclo de contaminación que afecta tanto al agua como a numerosas especies marinas, lo que, a su vez, tiene un impacto acumulativo en la cadena alimentaria y en la salud de quienes consumen productos del mar.